Ramón Ramírez en el medio haciendo el relevo, dejó ahora en Enrique Alfaro, quiere sorprender. Y él a pegar Galindo. 0 a 0 el partido, viene al centro para Zaguinho, que no es el mejor cabeceador. Davino la deja ahí, sale el arquero Lones atropellando. El cabezazo, cuidado, está en juego la pelota y es saque de meta. Nivel internacional, vamos a ver cómo anda. Y ahora sí pidió la pelota el Beto García Aspe, 3 en la barrera, tal vez se anime a buscar el arco de Eric Lones. Viene el zurdazo, Lones al corner. Lones al corner, qué bien le pegó el Beto desde muy lejos. Ponerla en un rincón, casi viene gol. Al primer palo, ahora el punto del penal, siempre por arriba, sale Lones. Descolgando la pelota. Campo de juego, aquí está Wanchop. Ahí va Wanchop, roba Pablo Pardo, le quedó a Pablo César, que reclamaba penal ahora Wilmer López. Muy cerca el pato con el zurdazo, buscando el ángulo. No puede Benjamín Galindo, Alfaro le cometía falta a Berri, ya la tiene Mayorga. Atención con esta de Ronald González. Desviado por un hombre de México, tiró de esquina a favor de Costa Rica. Es para Hernán Medford, Roy Myers. Largo para Wallace, que va a llegar. Aquí está el centro de Wallace, el emperador Claudio Suárez. La tiró afuera, tira. Le pega muy bien Berri, con pelota parada, hay peligro para México. Le puede pegar a Austin Berri de zurda, ejecutor de los tiros libres en esta zona del campo. Cuidado que va a ir Berri, Medford también lo quiere. Ideal para Berri, ideal para Berri. Le pegó, Ríos. Arriba buscando a alguien que viene cargando, parecía falta. Ahora, AP. Defiende bien la pelota cuando la tiene Medford. Ahora el pato se va a animar de zurda. Le pegó, Ríos. Ríos desviando al córne del zurdazo letal. 45 minutos. Viene el tiro de esquina de Mallorca, otra vez al segundo palo. El cabezazo de Soli se pierde para este sector donde está Austin Berri. Que no muestra secuelas de la lesión en el talón izquierdo. Sufrido en el entrenamiento. Qué bien le pega de zurda. Pasó Walla para pegarle. Ahora desviado completamente. Saque de meta. Cambiando un hombre que muerda más. Por ejemplo, para tapar. Mire, mire, mire. Robó la pelota a Medford y puede estar el primero. Por arriba, el remate de Hernán Medford. Saque de meta que juega al límite, insistimos. Roy Mayer la quiere one chop, la quiere one chop. La tiene one chop. Lo va a encarar a Claudio Suárez. Por el medio, ¿quién aparece? Buena, la de one chop. El toque al medio se venía. Es sin pensar. Por eso no puede concretar. La pisa y la toca. El Pato López vino para one chop. Sale Ríos y casi le arrancan la cabeza. Lo van a tocar de atrás. El Pato la puso sobre el área. Despeja a Duilio Davino. Le queda sol y rebotan un hombre. Ríos. Vean con qué comodidad llega Costa Rica. Cuidado. Medford recibe de Berri. Va buscando la última línea para sacar el centro. Viene one chop. Y genera situaciones. Ahí va el Pato Wilmer López. La pone por arriba buscando one chop. Gira one chop para Soto. Soto. Abajo con el Pato Wilmer López. Perseguido por Coyote. Arranca con pelota dominada. Ya fue. Lo deja siempre en el camino a Pavel Pardo. Ahora para Wilmer. Viene picando por izquierda. One chop. One chop. Y otro también de México. Hay algún jugador lesionado. Viene para one chop. Un jugador Hernández que buscaba. Despeja a Luis Marín. Ahí va. Le va a quedar a one chop. Habilitado a one chop. Por arriba. Por arriba lo dejó ir Pablo César one chop. Que estaba. Otra vez el veto. Ahora Nicolás. Perseguido por Mallorca. Buena la maniobra de Nicolás Ramírez. El zurdazo. El. El.